...tu cama y ya no vas a dormir bien, con lo cual la prueba, hombre, la fidelidad es mucho mejor en tu casa, que estás más cómodo. Sin duda, y además la gran ventaja es que no solamente se hace en una noche, sino que durante varias noches puedes hacer el estudio y de esa manera llegar a un diagnóstico muchísimo mejor. Bueno, y hemos puesto una mesita camilla aquí con las butaquitas, porque tenemos que hablar de la salud de nuestras venas. Ojo, que ha habido este fin de semana, pues un congreso, una reunión de los especialistas, porque una vez más nos recuerdan. A mí me encantan las mesas camillas, no puedo evitarlo, esto del braserito y de sudar y dormir, que no sabemos realmente todavía a qué se refiere. Bueno, antes dormíamos más horas, según los estudios, nos decían que dormíamos más horas. Yo creo que desde el anuncio que van a volver a ver y que les va a producir realmente ternura, no les voy a desvelar cuál es, porque quiero que Toña Lamillos tenga el momentico de sorprenderles a ustedes. Bueno, de ese anuncio a hoy, dormimos dos horas menos. Este aparatico, mira qué animados están ellos, este aparatico es para hacerte una prueba en casa y vigilar si duermes bien o mal. Le vendría bien a Carmen, por ejemplo, que es muy cómoda. La operación se ha producido según lo previsto, que lo dijimos ya en Saber Vivir, ¿no? Bueno, pues se ha abierto la UCI, pase a planta y que pueda salir caminando del hospital. O sea que ya veremos luego con detalles, ¿vale?, lo que le han hecho exactamente al ritmo. Vamos ahora con lo de la poligrafía respiratoria. Tenemos aquí a Ana, tú dormes bien, ¿verdad, hija mía? Sí. No tienes ningún problema, ¿verdad? Afortunadamente, qué envidia, hija. Bueno, esto uno se lo tenía que hacer antes en el hospital. Sí. ¿Y ahora se lo puede hacer en casa? De pacientes, quizás los que tienen más síntomas, los que creemos que son más graves. Esto, en concreto, es para el estudio de las apneas de sueño, que como comentábamos antes, es el trastorno que lleva a hacer estudios de sueño con más frecuencia. Te llevas esto, te lo da el médico, te lo llevas y cuántas noches tienes que dormir. Le enseñamos a ponérselo en el hospital y el paciente se lo pone después en casa. Tiene que dormir una sola noche. ¿Una sola noche? Una sola noche. Bueno, está bien, vamos a ver en qué consiste. Estos son cuatro o cinco señales, las que registramos. Esta de aquí, registramos el aire. Pero estamos, eso es, por aquí. Por aquí llega una señal, esta señal se conduce a este aparatito y se graba en este aparato. ¿Se graba ahí? Se graban todas las señales que vamos a comentar ahora. Y luego, por la mañana, el paciente devuelve este aparato al hospital. Espera, espera, que hay aquí mucho cable y poca explicación. Bueno, aquí tenemos un dedico con una pinza. Sí, hay más parámetros. Este es el que detecta el aire que entra por... Esta banda del pecho. Esta, entonces, ¿qué hace? Detecta los movimientos torácicos. Recuerda que hay un aparatico, que sale un cable... Y sale un cable, lo registra aquí, efectivamente. De acuerdo. Esta otra... El pecho, cuando sube y baja, ¿la usted le da una lectura de...? Claro. Hay dos tipos de apneas. Hay una apnea obstructiva, que se mueve el tórax y el abdomen. Y hay una apnea central, que no se mueve nada. Por eso necesitamos el registro de los movimientos del tórax y del abdomen. Fantástico. Esta otra registra y detecta el oxígeno que llevan los... Sí, esto es un pequeño problema, pero la otra prueba, la que se hace en el hospital, ponemos muchas más cosas. Así que interrumpe mucho más el sueño. Y encima se hace en un ambiente no habitual, que es el hospital. Sin embargo, esto se hace en el domicilio. Bueno, una vez que ya tenemos todo grabado en este aparatito... Aquí tenemos alguna rayica que nos vaya a ayudar. A ver si podemos... La verde, es decir, la que está encima del todo, la de arriba, el movimiento del tórax, es decir, esta banda. La cinta del pecho. Y debajo, en verde, los movimientos del abdomen. ¿Cómo haces una persona que padece rica? Una apnea obstructiva, que es la que estamos hablando, es que la garganta se cierra, se colapsa, las paredes de la garganta, estando dormido. Entonces... Así no puedo andar. Y entonces, pues ahora es que no duermo nada. Me han dado pastillas, me han cambiado otra vez las pastillas. Y bueno, mis noches son pasearme por el pasillo de casa. Inocencia, pues ahí están las recomendaciones de los doctores para que lo haga. Y mucho ánimo. ¿A qué estaremos con usted, haciendo compañía? De marido, todos los días, ¿eh? Hace bien, eso es rejuvenez, inocencia. Bueno, es que ya que no puedo salir a la calle, pues me disaigo bastante con ustedes. Un besico, cariño, cuídate. Gracias, muy amable. Hasta luego, bonita. Hasta luego. Bueno, vamos a ver, doctor Gutiérrez, la intervención a la que ha sido sometido el rey. Bueno, lo primero que tenemos que decir del rey es que ha sido intervenido con una técnica que utiliza, se utiliza un neuronavegador, toda la zona que tenemos que tratar, ¿no? En este caso ha sido el rey, ¿no? Entonces, tiene una visión tan sumamente... Es como si lo operaran dentro del escáner, ¿no? Exactamente. El neurocirujano con el neuronavegador. Estamos contando y a las 12 en punto tenemos la rueda de prensa en la que se va a dar el nuevo parte médico para ver cómo ha pasado la noche, que estaba en la UCI, como también es normal que esté en observación. Bueno, un asunto que no quiero que se me olvide, doctor Massa, que habíamos hablado antes en una de las preguntas de nuestra ficha, era la relación tiempo, la última hora de ejercicio antes de... ¿Cuánto tiempo tiene que haber entre el ejercicio y meterte en la cama? Dos, tres horas. Dos, tres horas. Dos, tres horas.